Amarillo, 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 plátano. A mí me gusta el plátano. El precio del plátano ha registrado una reducción en las diferentes plazas de mercado de Montería. Montería nos han reportado que en el mercado del sur, la unidad del plátano se consigue en 200, 300 y 400 pesos. Amarillo, 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 plátano. A mí me gusta el plátano. Como se recordará a inicios del año pasado, un plátano alcanzó a costar 1,500 pesos, por lo que muchas personas se atenían a comprarlo. Se invita a los consumidores de plátano que aprovechen la baja en los precios en las plazas de mercado para hacer todo tipo de recetas derivadas del producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!